Internado en territorio rival, va con potencia Herrera, mira hasta donde lo siguió Romero, va Herrera, Borja la vio pasar, no la pudo agarrar, ojo con esto porque estaba buscando al yendro, Borja, media vuelta y pum, Borja, nada. Jostados Colidio y Borja. Román Vega dejándola atrás, donde va asomando como el sol por la mañana Tobías Palacio, ahora tiene que ir a faulear, es la imagen. Para Maxi Romero, sin control no hay vida, ya no fútbol, rechazo de Herrera, la cabeza de Palacio, la corrida de Román Vega, tiene que mostrar la vista sacrificada en lo propio está Nacho Fernández. Desde el fondo Tobías Palacio, el cambio a diestra para ver si hay control por parte. La pelota está quedando para Herrera, levantó el remate para Borja, Borja, la bajó Borja porque falló Palacio, se viene Miguel, Borja, Borja, penal. Puntuales, Vega, toque atrás que viene y la salida que pretende ser de Palacio que estuvo en problema contra Borja hace un ratito nada más. Y la lateral, el saque de costado, viene para Colidio, toca la punta para Nacho. La cobertura defensiva de González Pires. Diseminados amigos que están siguiendo el fútbol argentino por ESPN y en Star Plus. Palacio, pero ahora empieza River de vuelta, veremos qué es lo que sucede con Aliendro. Un centro que no es de lo mejor que hizo en su carrera. Aliendro, Palacio volvió a despejar y esta historia empieza bastante, pero llegó con lo justo Herrera. Aquí está Herrera, hoy remató, ahora tocó, hoy mal, ahora también. Salida de Palacio, toque de González Pires. Ahí está Fonseca en la escena Herrera. Tocó bien para buscar la filtración, el error en este caso corrió por cuenta de Aliendro. Palacio de Puntín, otro de Alan Rodríguez, rebote que derivó para Barco. La pelota naturalmente busca a los buenos jugadores, linda con Colidio. Levantate que no tenés nada, dijo Herrera y esto sigue. Venía para Heredia, pero Paulo Díaz corta con una gran solvencia. Colidio toca, Enzu y Paulo, los días. Largo para Borja. Tobías Palacio llega justo a la cita, pero igual estaba... Tocó, Paulo. Ese es Aliendro. Jugó para Nacho, qué buena pelota para Miguel. Borja habilitado, está Colidio para el gol, Borja... ¡Gol! Quedó ancho y el arquero resolvió simple. Viene Borja para buscar... Y puso el 1 a 0. El toque de Galván. Juego de Palacio. Este Román Vega. Marcó Nacho lo que le faltaba. Ganó Nacho Fernández. Soltó al medio para Barco, que viene a penetrar. Barco entre dos. Barco. Siga. La contextura física le jugó en contra. Con todo en su día. Esto posibilita que Nacho gane. Que toque para Fonseca. Que juegue al ataque para Colidio. Qué lindo pie a pie para que quede en el camino la marca de Palacio. Aquí está Colidio. Punteo para Barco. Muy abierto el pase. Ya veremos si Vega llega para la marca. Barco se acomoda a tiempo. 17 con 30. River y la pelota. Plena zona de ataque para el equipo de Martín de Michelis. Fonseca. Herrera. Colidio no. Borja. Yendo al piso. Ya se quedó. 1 a 0 gana River. Pero esto sigue. Levanta Pablo Díaz. Toca Barco. Pivotó Borja. Revienta Palacio. Alto pero no tan lejos. Enzo Díaz pretende ganar. Por ahora imposible con Herrera. Pero no es tan punzante para generarle peligro a Armani. El tema es que River, más allá del gol, no se terminó de ordenar. Para intentar perdominar. Por ahora el que gane es González Pires. Le pega para arriba Fonseca. La quiere bajar Miguel Borja. Y va el Colibrí buscando su flor. Está mientras tanto por la mitad.